A las 5 y 30 minutos de la tarde de este miércoles, las llamas que salían del garaje de una vivienda ubicada en el barrio Silvia Ferrufino de Granada, alertó a los pobladores de la zona, pero fue doña Ángela Guevara, comerciante de tortillas, la que primeramente se dio cuenta y dio aviso a los bomberos. Estaba echando humo ahí, pero decíamos tal vez están quemando alguna basurita ahí, pero al rato explotó algo. Se escuchó una explosión y comenzó a echar el humo negro ahí, ahí comenzamos nosotros a alertarnos porque realmente es que no, estábamos asustados, ¿será que se está quemando la casa? Entonces inmediatamente llamamos nosotros a los bomberos, fue mi hijo también aquí a otros bomberos, pues gracias a Dios vinieron inmediatamente pues, pero lamentablemente dice que fue un carro que se encendió primeramente, el que se explotó. ¿A qué hora fue exactamente? Y ahí fue como a las 5 y media por ahí creo que fue. ¿Se quemó un carro? Como a las 5 y media. Sí, entonces pues la verdad que sí estábamos muy preocupados porque ya ese fuego al explotar eso se iba a extender en las demás casas. ¿Los dueños de la casa no se habían dado cuenta? No, no estaban, no estaban. ¿Ustedes le dieron aviso ahí? Sí, sí, los otros vecinos lo llamaron. Dando resultado del incendio fue un vehículo marca KIA, placa de Granada 17254, el que quedó hecho chatarras, propiedad de don Javier Pérez Pérez. A la hora del hecho, según testigos, la vivienda se encontraba sola, pero afortunadamente este no se propagó a toda la infraestructura, debido al rápido actuar de los bomberos unificados. De acuerdo a las investigaciones, el reporte pericial, el capitán Juan Tamariz del Benemérito Cuerpo de Bomberos, destacó las siguientes causas. A eso de las, como las cinco y media de la tarde, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Granada recibió una llamada de que un vehículo estaba en convulsión, o sea que estaba prendiendo fuego. Al llamado asistimos con una unidad, el comandante y cuatro compañeros. Cuando llegamos al sitio, se contactó que era un vehículo, pero los bomberos unidos sin fronteras ya habían sofocado el incendio. Se procedió al penetraje. Y las causas fueron origen eléctrico, recalentamiento en el producto de la flogedad en la caja principal de un fusil ubicado en el costado derecho de la parte frontal de la flogedad del motor. Esto ocasionó que el producto de la flogedad conductora eléctrica multifilar calibre número 16 se recalentara, dando que el plástico o el forro del alambre se calentara y produjera el incendio que se propagó a todo el vehículo. Gracias a Dios no se vieron afectadas las viviendas aledañas ni las propias del patio porque era como un garaje que estaban ocupando en el patio porque el vehículo estaba siendo dado mantenimiento. La Dirección General de Bomberos, Benemérito Cuerpo de Bomberos y Bomberos Unidos Sin Fronteras acudieron al lugar. Estos últimos fueron los que sofocaron las llamas y evitaron la propagación del mismo. Además, peritos de investigación de la Policía Nacional se hicieron presentes para realizar el debido proceso investigativo. En Noticias 5 les informó José Rodríguez.